Hello my people Bueno, antes de comenzar este video les quería agradecer a todos ustedes porque el canal va creciendo realmente no me lo esperaba o por lo menos no de esa magnitud y eso se lo debo gracias a ustedes que constantemente pues me están ahí dando el aguante y dándome una manito arriba y compartiendo mi video y así entonces llegan a otros extremos y así Bueno, muchísimas gracias de verdad Hoy quiero tocar un tema un poco controversial porque depende del punto de vista donde se vea si eres argentino lo vas a ver, si eres venezolano lo vas a ver son puntos de vista muy diferentes ya yo había hablado un poquito al respecto en un video anterior pero como les dije hubo como una especie de quilombo ahí la gente como que malentendió las cosas y atacaron todo entonces por eso yo quiero aclarar este punto todo el que es venezolano sabe la situación por la que está pasando Venezuela pero de repente el argentino no sabe mucho entonces cuando uno dice que acá la cosa no es tan fuerte como allá el argentino siempre va a buscar decir che, ¿qué te pasa? ¿estás loco? acá la cosa está fea y es que todo el mundo sabe que en Venezuela la cosa está fea la cosa... hay bastante delincuencia Argentina es un país que queda en Sudamérica un país en proceso de desarrollo al igual que en Venezuela y al igual que todos los países en Sudamérica es un país donde sí hay un margen de inseguridad donde también hay mucha trata de blancas, ¿verdad? tráfico de blancas para... secuestran mujeres para prostituirlas y eso y también hay cierto margen de personas pues en la calle en situación de calle, ¿verdad? que no tienen hogares gente indigente que pide dinero y todo esto bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? me están entendiendo los argentinos sí, en Venezuela hay un nivel mucho más avanzado de lo que yo dije se puede decir que un 400 o 500% de lo que dije en Venezuela muere muchísima gente a diario por culpa de que le robaron unos zapatos o zapatillas como le dicen acá porque lo secuestraron porque lo mataron para quitarle el teléfono y bueno, el venezolano que me está escuchando ya sabrá de todas las experiencias que habrá tenido bien sea porque las ha escuchado o porque las ha tenido personalmente en Venezuela no juega carrito el AMPA es un AMPA mucho más avanzado ojo, no quiero decir que acá no haya delincuencia si hay un margen pero entonces, a lo que quiero llegar es para todos los venezolanos que van a llegarse a Argentina esta vaina es como si fuera Suiza esta vaina tú puedes caminar por la calle y me van a decir los argentinos que estás loco que yo siempre camino por ahí nosotros los venezolanos que venimos de esa mierda que somos una universidad de la delincuencia esto para nosotros nos parece un paraíso puedes caminar tranquilo con el teléfono con los auriculares escuchando música en el colectivo, en el subte esta vaina es la gloria para nosotros es lo mejor nunca lo habíamos experimentado nunca habíamos vivido esta vaina y obviamente uno anda con cuidado siempre uno nunca se va a quitar ese chip porque uno siempre mira para el lado viene alguien y está a lo mejor uno lo va perdiendo con el tiempo pero siempre queda la malicia siempre queda la malicia además, acá todavía en Argentina o sea, es muy raro que alguien tenga una pistola es muy raro que alguien te vaya a robar con una pistola y más, que te vayan a meter un tiro en Venezuela te meten un tiro y cuando estás muerto te te quitan las pertenencias en Venezuela te van a robar y si no tienes nada te meten un tiro por maldito entonces, a lo que vamos la pregunta final es ¿en Argentina hay inseguridad? si vienes de Venezuela no, prácticamente no es nula o sea, no si eres argentino en Argentina hay inseguridad hay un margen hay un cierto margen de inseguridad por así decirse obviamente la idea es que no haya pero en ningún país va a existir eso porque hasta en los países desarrollados en los Estados Unidos en la Unión Europea en Reino Unido siempre va a haber delincuencia a lo mejor no es tal magnitud que te van a robar por un teléfono pero si va a haber delincuencia incluso hay carterista hay gente que te roba hay gente siempre va a haber tramposo el amigo de lo ajeno siempre el que le gusta lo fácil sí y también en esos países de Europa también está la trata de blanca entonces no es que hay porque vivo en Francia vivo en Alemania no me van a secuestrar eso está en dos lados obviamente acá hay zonas turbias hay zonas donde hay que caminar con cuidado que puedes caminar y pues hay un ambiente tenso pero ya con el tiempo uno va como conociendo donde está bien donde está mal por donde hay que caminar por donde hay que como que de repente rescatase un poquito y todo eso bueno básicamente quería aclarar eso porque o sea siempre me llegan las mismas preguntas y yo no sé por qué si es primera vez que estás viendo este video yo te invito de verdad a que veas los demás videos antes de hacer un comentario porque de repente siempre veo los comentarios los mismos comentarios de siempre por lo menos quiero hacer una aclaración siempre me preguntan Topo ¿cuánto crees que me tengo que llevar yo para Argentina? o sea siempre lo digo y lo he dicho y lo dije en el en vivo lo dije en otros videos no hay un estimado no hay un presupuesto que yo te diga mira tú te vas a ganar con tanto entonces eso te va a durar tanto no porque cada persona es diferente y cada persona viene con un núcleo familiar diferente hay gente que viene con hijos hay gente que viene con la mamá el abuelo hay gente que viene sola hay gente que se viene en pareja y hay gente que se viene hasta con los perros entonces es muy diferente es muy variable aparte que cada persona es diferente a unas personas les gustará un tipo de actividades hay otras que les gusta a otras hay unas personas que vendrán para acá y quieren derrochar o hay unas que quieren montar un negocio hay unas que son tacaños y quieren ahorrar lo más posible pero cada persona es diferente entonces no me pregunten eso siempre yo obviamente yo siempre voy a estar para asesorarlos y trato en lo posible de responderle a todo últimamente se me está haciendo muy difícil responderle a todo porque son demasiadas preguntas que me llenan o sea a diario son 100 preguntas en el facebook 100 preguntas en el instagram en los comentarios de youtube yo trato de responderlos todos y siempre estoy ahí pero no me hagan las mismas preguntas de siempre no se vuelvan locos yo sé que ustedes tienen preguntas dudas inquietudes eso es normal pero no crean que yo les voy a armar un presupuesto de cómo hacer o sea ah no si así aquí acá quiero mandar un saludo muy especial a la gente de náhuara tv que están haciendo un trabajo excelente pulcro excelente son unos venezolanos que están radicados actualmente en chile tienen un canal de sketch de humor de comedia me encanta los voy a dejar recomendados un videito por acá y en la descripción también voy a dejar lo que sería el enlace de su canal para que vayan lo chequen está buenísimo de verdad un abrazo a ellos un abrazo a ustedes gracias por el apoyo ya saben que yo soy el topo mágico se despide adiós y y Gracias por ver el video.